Hace algunos años atrás, había unos tortolitos, llamados Lisset y Francisco. Ellos estaban muy enamorados, y con el paso del tiempo decidieron casarse. Un año después, tuvieron a su primera hija, llamada Claudia. Con el paso del tiempo decidieron tener a su segunda hija, y esa soy yo. Me llamo Guadalupe, y nací el 21 de septiembre del 2001 en Puebla. Y esta es la historia de mi vida. Mi primer año la pasé alejada de ellos, ya que mi hermana mayor estaba muy grave en el hospital. Durante ese tiempo yo aprendí a caminar sola. De mi infancia no recuerdo mucho, y lo poco que recuerdo es en mis cumpleaños junto a mi hermana. Entré al preescolar a los tres años. En el primer preescolar me molestaban mucho, y me tuvieron que cambiar a otro. Mi primera mejor amiga la conocí ahí, ella se llama Vianney. Éramos muy unidas, y nos llevábamos muy bien. Se burlaban de mí por ser tan callada y tímida, y hice pocos amigos. Entre esos, un niño que era mi mejor amigo, el cual nos alejaron y hasta ahora no sé de él. Me gradué del preescolar, y mejor amiga entró a la misma primaria que yo. ¡Qué casualidad! Pasaron los años, y en tercera de primaria llegó mi segundo hermano, llamado Paco. Él y mi hermana Claudia son lo más importante en mi vida. Después de un año, mis padres empezaron a tener problemas. Esto provocó su separación. Fue algo difícil, pero con el tiempo entendí el por qué. Seguían pasando los años, y en sexto de primaria empecé a usar lentes. Y también me cortaron mi cabello, ya que alguien me pegó un chicle. Desde ese entonces he tenido mi cabello corto. Al duerme de la primaria empecé a estudiar en la secundaria, donde conocí a muchas nuevas personas, algunas buenas y otras no tanto. Entre ellas, mi primer amor. Pero bueno, eso no es importante, hay que seguir. También mi amiga Vianeya estudió ahí, y conocí a mi nuevo mejor amigo, el cual nuestra amistad duró tres años. También hice nuevas amigas, las cuales me decepcionaron y yo las decepcioné. Las amistades que he tenido no han sido muy buenas, pues un tiempo ya no creía en ellas y estuve sola. Cuando ya me iba a graduar de la secundaria, una noticia cambió mi vida, por completo. La muerte de mi tío, ya lo sé, él era mi tío, pero siempre estuvo en los días difíciles, y me quería a mí y a mis hermanos, nos cuidaba mucho. Parecíamos sus hijos. Su pérdida ha sido muy difícil de superar, pero siempre lo voy a recordar bastante. Entré al bachillerato y me tocó en un salón donde no conocía a nadie. Con el paso del tiempo, empecé a socializar con unas personas maravillosas, entre esas, Jasmine. Ella fue la primera chica que estuvo conmigo y me habló. Con el tiempo conocía más, entre ellas, Brenda y Yesenia. Yesenia, la cual se convirtió en mi mejor amiga, ha sido de gran apoyo y de gran ayuda, pues siempre ha estado conmigo en las buenas. Entré a mi segundo mejor amigo, llamado Manuel, el que siempre ha estado apoyándome, y al cual quiero mucho, y él es importante en mi vida, pues es como un hermano, y siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Hice muchos amigos, los cuales no me hablan ahora. Sé que vendrán nuevas personas, pero a veces los extraño y me hacen falta, pues me regalaron bonitos momentos. Ahora tengo más metas, y las pienso lograr con ayuda de mi familia y mis amigos. Hace algunos años atrás, había unos tortolitos, llamados Lissette y Francisco. Ellos estaban muy enamorados, y con el paso del tiempo decidieron casarse. Un año después, tuvieron a su primera hija, llamada Claudia. Con el paso del tiempo decidieron tener a su segunda hija. Y esa soy yo. Me llamo Guadalupe, y nací el 21 de septiembre del 2001 en Puebla. Y esta es la historia de mi vida. Mi primer año la pasé alejada de ellos, ya que mi hermana mayor estaba muy grave en el hospital. Durante ese tiempo yo aprendí a caminar sola. De mi infancia no recuerdo mucho, y lo poco que recuerdo es en mis cumpleaños junto a mi hermana. Entré al preescolar a los tres años. En el primer preescolar me molestaban mucho, y me tuvieron que cambiar a otro. Mi primera mejor amiga la conocí ahí. Ella se llama Vianney. Éramos muy unidas, y nos llevábamos muy bien. Se burlaban de mí por ser tan callada y tímida, e hice pocos amigos.